Pues es que de repente se ha puesto negro y han empezado a caer unos granizos pues grandes, grandes, daban contra los cristales. Y bueno, pues nos hemos asomado a la ventana y hemos visto que el agua bajaba ya por la avenida aquí al lado del metro. He visto a gente hasta con sartenes retirando, bueno ha sido algo surrealista.